Dices que yo tengo miedo Mujer y grata, mujer barata Mujer y niña, te crees muy fina Ya no me puedes apantallar Habla mucho de riqueza Y a las cadenas llenas de pena Llenas de ato, me apenas tanto Quisiera niñirte a consolar No tienes remedio Niña de esos males Y no sabes tanto De clases sociales Yo no digo a todos Que éramos hermanos Pero hubo un Pilatos Que lavó sus manos Pero hubo un Pilatos Que lavó sus manos Eres por naciente Eres un capullo Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo No tienes remedio No tienes remedio Niña de esos males Y no sabes tanto Y no sabes tanto Y no sabes tanto De clases sociales Pero se han secado Pero se han secado Secado, secado Tu maldito orgullo Perito Colombia Y su caja La venata ¡Gracias!